¡Gol! ¡Gol! Rodríguez ha quedado en el partido Va Rodríguez pasado Entró Pachi Se coloca Carrizo, fue para Pachi Recibió y tocó, pelota profunda para Enzo Como termina, vino el centro para Bocelli Rebote para Pachi ¡Gol! Sigue calentando, sigue calentando Pelota profunda para el Pachi, Carrizo y se viene el segundo Va Pachi, levantó ¡Gol! ¡Gol! Así va Carrizo Le pegó, le pegó, le pegó, le pegó ¡Gol! Martín Silva Para sacar con el pie izquierdo Centro que vino al área El rebote, Pachi ¡Gol! ¡Gol! A ver como viene el centro Va para Ruiz ¡Gol! La meta de Carrizo ¡Gol! Y acá con el nuevo roaming de Tigo Tiro libre, Carrizo Y el tiro libre Carrizo que va Carrizo que tira ¡Gol! 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 Un par de rebotes le vuelve a quedar a Edo A Edo centro ¿Quién le pega? Carrizo ¡Gol! ¡Gol! No, ni la condición Ni el clima Carrizo, para que le pegue Federico ¡Gol! La Rivey se va instalando dentro del área La Rivey se va instalando dentro del área Acosta gana el costado Mete el centro Vino bien Saltó y rechazó ¡Gol! 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 El freno Bellasante Le dio a Díaz Pidió la Rivey Pidió Carrizo Gran pase para Carrizo ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Gol! Pachicarrizo prepara el tiro de esquina ¡Pachicarrizo tira! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, mete la pelota para Edo que domina muy bien Se escapa del negro paredes El centro de Aedo La pelota que le pegaba ¡Gol! 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 Golpe de camisa de Enzo que intercepta Va Pachicarrizo por derecha Enzo se mete Pachicarrizo jugó para Brian Zamudio Enganchó Le va a pegar Le pegó ¡Gol! Vais que va Vais que toca Buena pelota en el área para Pachi Pachi tocó para Marcelo Para Pachi Para Marcelo ¡Venar! ¡Gol! Y va al centro pasado Pelidoso Quiere Pachicarrizo La bajó en el área Carrizo la bajó muy bien Tocó hacia atrás Lucena tira ¡Gol! Camendia Carrizo Bien Carrizo Centro de Carrizo ¡Gol! ¡Gol! Dos en el centro que son Churini La arriba y por el costado Vera Y por el otro Por el momento Sergio Díaz El centro pelota arriba Cabezazo ¡Gol! 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 Carrizo que lo va a encarar a Viera Se viene Carrizo Cerro busca el cuarto Que bien enganchó Centro para Villa ¡Gol! ¡Gol! Habían igualado dos a dos Ahora está buscando Patiño Se anima y siempre tiene alma De atacante Patiño Y va otra vez con Carrizo Centro aliento para el sol ¡Gol! ¡Gol! Sigue Baez Baez Tocó para Carrizo Carrizo Y el centro ¡Gol! ¡Gol! Centro bajo Va sacando desde el fondo Garcete Recuperó Carrizo Tiró ¡Gol! ¡Gol! Va corriendo la Rivey La Rivey La Rivey que la juega para Carrizo Va Carrizo Sigue Carrizo Después de pegar desde allí La metió solo para Alan ¡Llegó Conejo! ¡Gol! Es a cambiar un poco por el lado de Sergio Díaz En la propuesta Ruiz Ruiz va bien Entra Carrizo ¡Gol! ¡Gol! Y a Sergio Díaz Alberto Espínola Casar habitualmente titular No va a ingresar Va Pache Carrizo La cruzó Solo Ruiz Solo Ruiz ¡Gol! Sigue Pache Carrizo Escapó muy bien de Valenzuela Sigue Carrizo Abel tocó para Edo Para Carrizo Sube Díaz Sube Díaz para el gol Está Díaz para el gol Díaz para el gol ¡Gol! Espinola Con Villa Otra vez atrás con Palau Juega bien el Pache Carrizo Se frena Carrizo Mete Linda Para Espinola Busca Alberto Espinola Eludió a la arquera Espinola Rechaza Wilson Quiñones La pelota de Pache Carrizo La mentió a Edo Valdez Está Le pegó ¡Gol! La pelota para el Pache Carrizo Va Carrizo Gana Carrizo La toca bien para Edo Valdez Ataca Cerro De vuelta para Carrizo Pitu que corta Insiste Carrizo Para el gol ¡Gol! ¡Gol! Con un remate estiguillado Que no sale Y recupera Carrizo Y sigue el peligro Para Cerro Porteño Va al centro Golpe de cabeza ¡Gol! De Vargas Alan Rodríguez El gol de Cerro Porteño Va Alan La cruzó para Carrizo Carrizo en el área Viene el segundo Carrizo centro La arriba y cabeceo ¡Gol! La cancha Arza Mendia Ahí va Pase profundo para Pache Carrizo Enganchosa Comodoto Pase atrás Quien le pega El remate al arco ¡Gol! Después terminó cobrándole A Velázquez Ataca a Edo A Edo que juega Se metió conmigo al área Pelidosísimo Vino el centro al área Golpe de cabeza ¡Gol! Para Cerro Porteño Que replicó inmediatamente Centro cerrado ¡Gol! Contragolpe Va el Pache Carrizo Se mete a Edo Valdez Se mete Patiño Se mete Churín Va el centro Golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! El Pache Carrizo En la ejecución Siete jugadores Cerro del área Rival buscando cabecear Va el córner Arriba Pasado Patiño ¡Gol! Le pega el Pache Centro quemaba el Pache Golpe de cabeza ¡Gol! La vencobranza de falta La vencobranza de falta En área Carrizo levantó La boca de dos Toque de cabeza Y un gol Habrá tiro libre Hablando de Carrizo Para Federico Carrizo para el Pache El centro de Carrizo Al área ¡Gol! Dialogando con Blas Cristaldo Y ahora que bien la dejó pasar para Diego El Pache El Pache ¡Palo! No lo dio Pelota Para Carrizo Pache Carrizo Apunta Le pega Cerdo arriba Mateo que toca Pache Carrizo Que va Carrizo Que le pega A Martín Wilson Quiñones El arquero Que fue responsable también A ver Y está robando Carrizo Sin falta Dice Línea Domina el Pache Otra vez El palo va a soñar Con toda su potencia Churín la soltó al medio Es buena para Aquino Si se acomoda Puede haber peligro Aquino al medio para Carrizo Espino el arquero Carrizo el que recupera la pelota La va jugando para Samendia Ataca Pache Carrizo Le pegó Mendia va hasta el fondo Centro abajo Quien llega El remate Pache Y afuera Situación clarista De gol Eligió una esquina Mendia del área Para Aquino Aquino El centro atrás Solo Pache Está tirón El trabizaño Insiste el Pache Rebota ante Bocelli Bocelli No llegó esa pelota Insiste Bocelli El remate de Carrizo Atajó Espino Aquino la metió Para Bocelli Bocelli jugó por izquierda Para Carrizo Busca cerro El empate Tiró Tapó Aguilar Ha faltado una fecha Bueno piden penal todos Atención con este remate ¡Eh! ¡Salvó el arquero! Sartido Va Aquino Mete el pase Arriba Entró Ruiz Solo Pache Tapó Aguilar Quedando por el medio Para la subida Del pica Lucena El que va ahora buscando Es Aquino Metió centro Tenía el empate Porque Carrizo Tapó Silva Tapó Seguido por Marcelo González Aquino la soltó muy bien Y va por izquierda Pache Carrizo Y cerro quiere el primero Enganchó Carrizo Le va a pegar Le pegó Gavilán se quedó con la pelota Muy bien a Arza Mindia Y el pase va al medio Para Aquino Llega Carrizo Carrizo Enganchó Pache Carrizo Gira Carrizo Cayó penal 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 Para Cerro Carrizo Encarnando la marca de Ramírez Carrizo que busca por el medio ahora Poco bien abierto Cabeza levantada Busca el área Llega Aquino habilitado Servio Perseguido por Boca Negra Toca la pelota por izquierda Para Pache Carrizo Lo tumbaron Aquino Sigue Pache Carrizo Pache Carrizo Le va a pegar Carrizo Le dejó para Lucena Ahora va Alan Rodríguez Pache Carrizo Pasó Carrizo Sigue Pache La metió al área Golpe de pecho Pache Carrizo Sube Coyote Carrizo Carrizo Miró el arco Carrizo se anima Le pegó Espíndola Un rebote Romero tiró Recupera Fernando Romero Le dio al Pache Carrizo Y va a la contra de Cerro Porteño Pache Carrizo desplazó Muy bien para Lucena Va Lucena entrando por izquierda Va a cruzar la pelota La pide Coyote Lucena le va a pegar El pase abierto por derecha Para el Pache Carrizo Va Cerro Quiere el segundo Carrizo le pegó Córner Llegando para el Pache Carrizo Le pegó No va Pache Carrizo Va a tropeñar Beto En el área Patiño En el área Zamudio Al centro cerradísimo Ruan La sacó Ruan Pero no la alejó Lucena para Pache Carrizo Espaldas de los volantes Y va y espera Fer Romero Sigue Pache Carrizo Pache Carrizo enganchó Se metió Tiro Afuera Se perdió el segundo La pelea Carracal Carracal para Pache Carrizo Va Carrizo Sigue Carrizo En acción individual Carrizo le pegó Potente el remate Potente el remate que se ha Ahora Brian Brian Pache le va a pegar Le pegó Se desvió Y se perdió El córner Estuvo muy cerca El cardoso Lucena Juega para Pache Carrizo 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 que la mente profunda Se fue Fernando Carrizo Tiró E índice Cerro metió En la pelota de la área Pache tiró del revés Y va y toca para Marcelo Está, 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 está Marcelo Tiró Olvilla Siste Fernando Velar Pache Carrizo Va Carrizo Sigue Carrizo La metió solito Lucena Carrizo en la media luna Marcelo Moreno Fue para Ovelar Para Pache Carrizo Buena división Sigue Carrizo Le dio a Baez Se metió Baez Está el primero Baez El defensor del nacional Un balón para Pache Carrizo La pelota para Lucena Aquí juega Robert Pires Entró Pache Carrizo Desequilibrante Picó Ganó en el área Romero Fide Bryan Va al centro Entró Bryan Cabeceo El arrochero Estamos en el cierre En el primer lapso Carrizo Romero Romero Carrizo Cierra Beto Carrizo para Beto Gol El nariz La va a buscar Bryan Samudio En el salto con Ramón Coronel Ganó Samudio Y se mete Pache Está en el área Finta de Ford Centro Va Beto Espíndola Amagó Le dio a Pache Carrizo Dentro del área Bryan La pelota tocada Para Aquino Aquino Fue hasta el fondo Enganchó el centro Comudio Controló Recibió Le dio a Pache Carrizo Carrizo metiéndose por el medio Carrizo generando juego Carrizo metiendo para Fernando Romero Va Romero 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 Tiroo Tiroo El balón allí El Pache Carrizo A Valdezín Morira Pache Carrizo Pache Carrizo Que juega Pica y va Romero Buscando su gol Se mete Fer Busca a Robert Piri Zamota Otra vez con Carrizo Nombre de los botines amarillos Que filtra la pelota Para la corrida Jiménez Gran pase Llegó hasta el fondo Jiménez Esto para el gol de Romero No pudo Piri Zamota Va Piri Zamota Buen pase para Pache Carrizo Picó Aceleró Llegó Escapó en el área Salió el arquero Pache y tocó para Marcelo Pache Carrizo controla Va Pache Carrizo Gira Carrizo Carrizo lo ve subir por izquierda Coyote y mete la pelota larga Que pase Metió el Pache Iba con Perú Aguantando con nueve Porque sufrió dos expulsiones Pelota larga Entra Coyote Entra Coyote El centro Zamubio Y solo por afuera Carrizo El Pache Por el medio Acompaña Zamubio por afuera Vaes Carrizo Vaes Viniendo por afuera la pelota Enzo Primeramente pasa Por los pies de Pache Y ahora juega para Beto El centro de Beto para More Antonio Y hace jugar por ahora Romero A Carrizo Espera Romero Carrizo El Pache El Pache Bueno al medio Y está arriba y afuera Lo ve picar a Enzo Carrizo Por afuera quiere Baez Que gran paso de Carrizo para Baez El centro de Baez La mota zapó Y va Cerro buscando el cuarto Allí Pache Carrizo la mete en profunda Corre Brian Allí lo presionaron Le cerraron los caminos Carrizo El centro de Carrizo para Moreno Jugando con Rodríguez Carrizo Carrizo que domina y va por izquierda La pelota desde Cerro Porteño Un ataque Carrizo de Zurda Buscando por el medio Romero Romero para Carrizo Ganó bien Escapó Abriendo ahora para Galeano Pasó Jiménez Otra vez con Piris Carrizo que lindo pase para Zamudio Busca Zamudio por abajo de vuelta Zamudio y ahora por arriba Claudio que no Pache que si Quiere Rivas por afuera Allí Pache linda encortada Adentro para Claudio Giró Ahora Enzo Enzo Pachi Sutil golpe de taco Que el lujo para sacarse encima La presión llega a una lujo Quiere entonces el Pache Carrizo Carrizo Zamudio Carrizo Carrizo enganchó Sigue Carrizo Un lujo Juega para Lucena Lucena que levanta Basarqui Llega primero Beto La sobra le queda al Pache Carrizo Entonces Matiño juega Matiño por derecha para Carrizo Carrizo va Carrizo Falta de Gómez Un lujo de Carrizo Lo bajo Gómez Está muy claro Reitero picante Carrizo Haciendo esto Mostrando su jerarquía Otra vez Y aquí Sacara Enzo Enzo Pache Taco Lujo Se metió Sigue Beto Descargó Jugó para Pache Va Pache Enganchó y le puede pegar Pache abrió por derecha Buena pelota Enzo centro Vaca Rascal Cerro y el toque Pache Carrizo y la media vuelta Carrizo levantó la vila Abrió Para que ingrese Jorge González Aquí estamos con Pepi Torres Con Ángel Barrientos Con todo el equipo de Tigo Sports Trabajar Insiste Baez Carrizo Por afuera quiere Spínola Carrizo 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 Abrió Lo vio bien al Beto Cu nato xD Sao Lo vio bien al Beto Es jueves una